La Comisión Técnica de Estadios de la Federación Peruana de Fútbol llegó a la ciudad de Puno e inspeccionó un estadio monumental de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Esto debido a que el equipo binacional lo inscribió como su escenario alterno para los partidos de fútbol profesional. Entonces nos dijeron que el estadio estaría apto prácticamente para vos. Claro, pero el tema, entiendo que ha sido una inspección en función a los planos. En función a los planos porque justamente se supone que el primero lo que diga es el tema de los planos. En gran parte, casi el 90%, va a depender mucho desde el campo de juego. Desde lo cual, como aún todavía el campo de juego recién está en plena concepción, como lo digo, hubo algunos percances que no estuvo muy claros. Entonces, de lo cual ya las correcciones para que se adecúe de acuerdo a Comebol, de acuerdo a la federación. ¿Cuál es esa área de juego adecuada para un fútbol de categoría 1 como la que decíamos Espera Verde? Directamente yo creo que directamente los que lo toman de cerca son directamente los señores de la federación, los que ya son conocedores, directamente la Comebol, bueno, a grandes rasgos yo lo que les estoy dando la información y también concuerde con el residente de obra como han coordinado y incluso han pedido los datos de los CDs para que... Esta obra para que, cosa que cuando se concluye una vez no haya observaciones, ¿no? Es cosa que aún como está en plena construcción, nosotros justamente hemos venido a eso para que no haya posterior, ¿no? El primer hecho que observó dicha comisión fue que el campo de juego deberá ser modificado, porque uno cuenta con las medidas oficiales. Juan Carlos Aquino, presidente del Binacional, informó que el estadio ya estaría listo para agosto. Solo esperan que el campo de juego cumpla con todas las especificaciones técnicas. Bueno, justamente el tema de la inmunización también justamente le hemos pedido al ingeniero que nos pase las especificaciones netamente de Comebol y tanto de la FIFA, de acuerdo a eso, para que los ingenieros justamente la puedan trabajar. Aún no existe en el proyecto eso, no existe eso. Entonces, esperemos que eso exista, ¿no? Entonces, lo cual, esperemos que en su brevedad posible ellos la puedan tener ese expediente adicional y cosa que así nosotros también podríamos tal vez gestionar esto a través del gobierno regional, como también puede ser a través de los señores congresistas. Bueno, cosa que se pueda, para que también nos ha explicado el ingeniero que esta obra, bueno, pues no tiene el presupuesto totalmente asignado al 100%, ¿no? Entonces, lo cual, lo que nos dicen es que el presupuesto se asigna anualmente, ¿no? Entonces, pienso yo, por eso también tal vez hay algunos pequeños retrasos, pero lo que nos ha dicho es que para agosto el estadio estaría listo, ¿no? En el tema de infraestructura, el tema de las salas y también sala de prensa, doping, todo ese tema. Yo creo que en esa parte casi no va a haber ningún problema. Yo creo que más, más, más es lo más interesado siempre es el tema del campo de juego, ¿no? Sobre todo las medidas oficiales, ¿no? Juliaca, ¿cómo va? ¿Qué perspectivas van ahora en la tarde? Bueno, la verdad que quiero agradecer al señor alcalde, al señor gobernador. Supuestamente el día de ayer ya, justamente, nos han entregado ya a la certificación de ITSEC. Ya lo tenemos. La verdad que estamos muy agradecidos. Creo que todos se han puesto las manos al pecho para que se salga adelante. Todos han corrido el mismo barco. Entonces, ahora nos vamos para Juliaca y, bueno, queremos que los señores de la federación puedan aprobar el estadio. ¿Van directos por aquí para el estadio o va a haber un cuarto de intermedio o algo por ahí? No, pienso que va a haber un cuarto de intermedio de ahí, directamente nos trasladamos para Juliaca ya, para... de una vez, ¿no? ¿A qué hora está el programa de Juliaca? Está programado para las dos y media. Dos de la tarde y media. Sí.